Apura mi manco Apura que ya empezó el rodeo Y la fiesta en la ramada Está en su alegre apogeo Apura mi manco Apura que ya empezó la corrida Y en todos los corazones Palpita alegre la vida Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va